la ciudad azul bienvenidos a otro podcast la verdad se habla yo soy su host merfor en este episodio vamos a hablar de lugares misteriosos que hasta hoy en día se ven las cosas raras de que la gente cuenta son lugares que no sólo tienen mitos y leyendas por las coincidencias en comillas que tienen pero también hay cosas que se ven que son representadas en la vida de verdad estos lugares han sido experimentados documentados y estudiados y todavía no se puede explicar todas las cosas extranormales que pasan el primer lugar que vamos a ver es la zona de silencio este lugar es uno de los más enigmáticos y misteriosos que tiene méxico encontrado en un punto donde se juntan los estados de coahuila chihuahua y durango como comienza la leyenda de este lugar y cuando se encontró que fuera un lugar de misterio fue cuando la compañía de petróleo de méxico llamada pemex mandó a que sus ingenieros en 1970 encontrarán más pozos de petróleo en una zona de chihuahua y al llegar y empezar a estudiar el lugar uno de los ingenieros vio que había algo inusual con los animales que llegaban a la zona y era que muchos animales llegaban a esta zona para morir como que si los animales escogían este lugar para descansar eternamente lo curioso de esto es que se sabe que los animales son influenciados por el electromagnetismo y la radiación y de ahí salen ejemplos naturales así como la migración de las aves entonces será que este lugar tiene algo misterioso con su electromagnetismo pues cuando se conductó más experimentos del lugar se encontró que sí y que lo que se encontraba en el suelo del lugar es lo que lo hace aún más misterioso se encontró que en la arena y en el suelo habrían minerales que a los ingenieros les llamaba la atención porque habían un gran magnetismo algunos de los minerales que se encuentran de la zona de silencio alteran desde el punto visto genético a los animales que los hace ver cómo se ven por ejemplo la tortuga con el caparazón que tiene que parecer a tipo pirámides también se encuentra un opal que tiene ciertos elementos que sólo se encuentran en este sitio como el color morado que tienen no sólo son los animales y las plantas que son diferentes pero también se descubrió por los ingenieros que ninguno de sus radios sirvían en el lugar como que si hubiera algo que impedía a las frecuencias salir y entrar de cierto lugar el misterio continuó cuando en 11 de julio de 1970 desde una base de utah de los estados de los estados unidos se lanza un misil que iba dirigido hacia la base de white sands en nuevo méxico y el misil se desvió de su trayectoria a unos 1200 kilómetros y se impactó donde creen en el centro de la zona de silencio el misil se dice que tenía una carga radioactiva de cobalto 57 donde después los norteamericanos hicieron una operación de rescate para recuperar los restos radioactivos tras semanas de trabajo los americanos construyeron carreteras para poder sacar toda la tierra contaminada por el misil pero para muchos que vivían en el lugar esto del misil fue sólo una razón para que los americanos llegaran al lugar con el permiso del gobierno mexicano para hacer más experimentos porque se dice y se cuenta que la gente que vivía ahí en la zona que los norteamericanos ya habían estado en este lugar y ya se habían hecho más estudios pero necesitaban que el gobierno les diera un permiso para que ellos hicieran lo que realmente querían hacer y que mejor pretexto que limpiar una zona tóxica se dice que se sacaron más de 10 toneladas de tierra y también se llevaron muchos animales y plantas una de las cosas que dicen los lugareños es que esta zona de magnetismo por milenias podría ser un lugar tipo antena para los meteoritos que caían del cielo que se dice que podrían ser la razón del origen de la vida en la tierra otras cosas que se han visto en este lugar son las luces en el cielo son tan frecuentes que la gente que vive en el lugar ya ni les sorprende y viven con ellos como que si fuera parte de la vida también se han visto muchos animales deformados o que son sumamente más grandes que los mismos animales en otros lugares también se encuentran de historias de gente que ha visto a extraterrestres como una historia de una pareja que andaba escarmando el lugar para encontrar fosiles pero empezó a llover muy fuerte y la lluvia los dejó atrapados adentro de su carro en el lugar y dicen que unas entidades altas los ayudaron a salir del lugar bien fácil y cuando quisieron darles las gracias ya no se encontraban y también se dice que se habían encontrado restos de gigantes pero que después de un tiempo se descubrieron por alguien más y fueron robados del lugar aquí les dejo un clip de un investigador del lugar hablando de esto mismo relaciones que tal vez afectaron a los hombres que en tiempos pasados vivieron aquí este es un túmulo funerario como tantos otros en cualquier otro continente pero no puede decirse lo mismo de los hombres que fueron enterrados en torno a su base en esta tierra que hemos excavado había hace un año un esqueleto de un hombre de dos metros y medio de estatura sólo quedan dos fotografías como testimonio que se tomaron antes de volver a cubrirlo con la tierra pero ya no está como tampoco están otros esqueletos de gigantes que se encontraban en esta zona se encuentran casi con toda seguridad en eeuu comprados por unos pocos pesos a los campesinos pero no son sólo los antropólogos o los que será esta zona y porque hay mucho misterio alrededor de ella será que sólo es por el electromagnetismo que tiene o habrá otra cosa que todavía no entendemos lo que sí podemos ver es que esta zona no está sola y hay mucha similitud en otras partes del mundo que también tienen los mismos los mismos características misteriosas así como las como en la zona de silencio hay también el triángulo de la bermuda el triángulo de la bermuda es muy conocido porque se ha convertido en uno de los lugares más misteriosos de todo el mundo donde no sólo hay mitos pero también hay ejemplos verdaderos de cosas misteriosas que pasaron en el lugar la zona está en el océano atlántico entre florida puerto rico y bermuda lo más raro de estas zonas son los barcos y aviones con gente que se han desaparecido y nunca se han encontrado se dicen que han habido más de 400 barcos más de 450 aviones y más mil personas que se han desaparecido hay muchos mitos de cómo se harán desaparecido todas estas personas así como animales de proporciones sumamente grandes también hay otros que creen que hay como un portal para otra dimensión que se lleva a todo barco avión y persona que pasa por ahí cosas que se ven y que se enseñan que si está pasando algo misterioso es que las brújulas apuentan a un norte diferente mientras están en el triángulo normalmente las brújulas apuntan al norte magnético en lugar del norte real el triángulo siempre ha sido uno de misterio que desde el tiempo de cristóbal colón se cuenta que él escribió en su diario de viaje que él y su equipo también tenían muchos problemas con sus brújulas y también que había visto al mar en llamas lo cual se cree que a lo mejor se trataba de un meteorito así como en la zona de silencio que a lo mejor llegó ahí por el magnetismo han habido muchos ejemplos misteriosos pero lo más asombrosos son los que se documentaron son los que se documentaron por el gobierno y por todo periodista del tiempo así como en 1945 una cuadrilla de cinco aviones de la marina de los eeuu que sobrevolaban en una zona cerca de las bermudas no regresaron y cuando pasaron varias horas y un sexto aparato que fue un avión de emergencia para el rescate se mandó a la búsqueda tampoco regresó y con esos seis aviones desaparecieron 27 personas sin dejar ningún rastro también desde el año 1950 se han registrado muchos barcos que se han perdido y nunca encontrados y el último registro de esto fue recientemente en 2021 donde la guardia costera estadounidense recibió una alerta de un barco con 20 pasajeros a bordo que tenía siete días extravido algo que es peculiar porque se dice que la ruta que tomaban debería ser corta pero porque nunca regresaron los buscaron por mar y aire y aún así nunca se encontraron rastros de la embarcación otra teoría que tienen ufólogos es que en este lugar podría haber una base de extraterrestres que cuando ven a barcos y aviones se los llevan para después hacer lo mejor experimentos o quien sabe qué con los humanos también como dije hay otros que creen que en este lugar hay animales de océano con proporciones gigantescas hay marineros que hablan de que han visto a calamares gigantes que destruyen barcos super fácil la teoría que la ciencia da como más acertada son que hay explosiones de metano al fondo de este punto del océano habría cráteres muy profundos que explotan con el calor de las aguas tropicales pero si eso es cierto cuál sería la explicación para la desaparición de los aviones dos personas que atravesaron el triángulo de bermuda para aterrizar a miami dicen que cuando ellos volaron encima del triángulo ellos vieron un vórtice que estaba cubierto por nebulina y que al mismo tiempo todos los aparatos de sus avionetas dejaron de funcionar será esta la razón por las desaparece de las desaparencias de las avionetas podría ser hay muchos más lugares en el mundo donde también se ven y se conocen a normalidades así como en la zona de silencio y en el triángulo de bermuda y lo más llamativo es que todas estas locaciones tienen casi las mismas experiencias de que se ven luces en el cielo que los aparatos de tecnología no sirven y que hay animales o otros tipos de criaturas que se pueden ver ahí el magnetismo es algo que debemos dar más consideración porque esto científicamente se puede ver como algo que de verdad cambia o altera a su alrededor más cuando el magnetismo es sumamente más grande que otros lugares así como todos los lugares así como todos los otros lugares de misterio yo creo que se debe que hacer más estudios para ver cómo y por qué han desaparecido tanta gente y tantos aviones y barcos así como en el ángulo de bermuda y por qué cómo es que no hay una explicación para todas esas familias que perdieron a alguien y en la zona de silencio se debe que hacer más estudios de por qué se encuentran animales y plantas que sólo se han visto en ese lugar y por qué el magnetismo está sumamente más grande ahí algo debe que estar pasando en estos lugares algo que nosotros como la sociedad no sabemos o no nos han dicho los que saben estos fueron sólo dos lugares que son sumamente misteriosos son dos lugares que no están cercanos pero tienen la misma similitud del misterio en la zona del silencio se encuentra estos misterios que que uno no entiende se ven los las luces en la como dije con las luces en el cielo se ven también hay gente que dice que ve que ve espíritus hay gente que dice que ve animales que se transforman en otras cosas también se ve todo este magnetismo que cambia no solamente los animales como vimos la tortuga pero también cambian las plantas y cambian su alrededor algo que sólo es o que se mira sólo en este lugar y en la bermuda o en el triángulo de la bermuda se ven y se sienten este magnetismo que se puede ver que andan que anda desapareciendo a mucha gente si ustedes se han ido en un crucero dicen que el crucero sube arriba o pasa arriba del triángulo de la bermuda sabían eso yo por eso yo creo que no no he querido ir a un crucero por por esa misma razón les quiero dar las gracias por el con por ver el contenido y si no se han suscrito háganlo ahora y síguenos en todas las plataformas digitales así como meta 4 y la verdad se habla pod pero antes que nos vayamos de aquí yo les quiero hablar que vamos a tener un festival llamado pear pod festival que estamos haciendo nosotros aquí en el aquí en los estudios de ubngo y va a ser en santa clarita el 31 de marzo y el primero de abril donde se van a estar hablando y van a ver pláticas y lecturas de todo lo que sea paranormal también van a ver a panales de gente respetada en los temas y si ustedes le gustan cualquier cosa que sea paranormal si fueran fantasmas ovnis o les gustan las cosas de energía o cualquier cosa de pena paranormal aquí vamos a tener nosotros vamos a tener gente vendiendo cosas también vamos a tener como les dije las lecturas y si quieren agarrar boletos los pueden agarrar aquí en pear pod festival punto com de nuevo les quiero dar las gracias por ver el contenido como les digo y como les dije si no se han suscrito háganlo ahorita y hasta la próxima peace la ciudad azul